A partir del 26 de octubre y hasta el 1 de noviembre, se llevará a cabo la Semana de la PyME, instancia que espera reunir a pequeñas y medianas empresas para destacar el aporte que ellos realizan al desarrollo de Tarapacá. Porque creemos que hoy día, dadas las características de nuestra economía, la pequeña y la mediana empresa pueden llegar a ser un pilar fundamental de nuestra economía. Por tanto, esa es la importancia que nosotros le estamos dando a ellos y ese es el objetivo que la Presidenta Bachelet y el Gobierno de la Presidenta tienen con este sector de la actividad productiva. El gran aporte que realizan a la economía del país los pequeños y medianos empresarios es importante, concentrando cerca del 80% de los empleos que se generan a nivel nacional. Así también, ellos son los que pueden entregar servicios y productos característicos de cada zona o región de Chile. Lo que queremos hacer es impulsar a otras personas que se suman al emprendimiento, que sí se puede, que hay programas del Gobierno que sí apoyan a las ideas como estas. Caminar con fe y la perseverancia, de golpear puertas, aunque se cierran algunas, pero se abren otras. Eso es la perseverancia y seguir adelante, nos va a poner a mirar atrás. También, durante esos días y de manera simultánea, se llevará a cabo la Expo Emprendedores impulsada por Cercotec, organismo que trabaja de manera conjunta con Corfo. Como Cercotec, como Ministerio de Economía es ese. Queremos que usted prefiera y compre las MIPES, sus productos y sus servicios. De esa manera, nuestro país va a crecer, se va a desarrollar, se va a dinamizar. Entendiendo un poco cómo están los mercados internacionales, cómo está el comportamiento de los commodities en nuestro país y cómo está el comportamiento de los commodities a nivel internacional. La Expo Emprendedores se llevará a cabo desde el 28 al 30 de octubre y se realizará en la Plaza Prata.